Y así nos reciben aquí en San Juan Iztiquistla. Gracias por ver el video. Bueno pues aquí me acabo de parar a descansar, ya llevo un buen tramo yo creo, he descansado un rato y voy a desayunar algo. Unas canchas de fútbol aquí en San Juan Iztiquistla. Es un buen lugar para descansar ya que hay sombrita y está muy tranquilo. Este es el parque de San Juan, está muy verde y muy bonito si escuchan los pajarillos. Vamos a verlo. Ahí está el mercado. Vamos a descansar aquí un rato antes de regresar. Este es el mercado donde venden frutos de verdura y muchas cosas para comer. Este es el segundo parque que tiene San Juan. Vamos a descansar aquí un rato antes de regresar. Vamos a descansar aquí un rato antes de regresar. Vamos a descansar aquí un rato antes de regresar. Y ahí se encuentra su rey iglesia. Vamos a descansar aquí un rato antes de regresar. Vamos a descansar aquí un rato antes de regresar. Vamos a descansar, vamos a descansar. Bueno pues me estoy tomando un pequeño descanso porque ya las piernas no me están dando. Ahí esta la bici. y ya está nomás vamos a estirarse un poco y de vuelta a los arretes